¿Quién lo iba a decir? Heredar nuestro patrimonio es un derecho que no podemos dejar para después. Nosotros ya hicimos nuestro testamento. Así heredamos certeza y seguridad a quienes más queremos. Además ayuda a evitar que la unidad de nuestra familia se ponga en riesgo. Tomar una buena decisión a tiempo es la diferencia para heredarles tranquilidad a tus seres queridos. No heredes problemas. Acude con tu notario. Septiembre, mes del testamento. Secretaría de Gobernación.